Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal, Ahorremos con Cupones. Y el día de hoy, pues, ¿qué creen? Que me regresé a la farmacia de CVS a realizar otras buenísimas ofertas que tenemos vigentes esta semana. Como siempre, les invito que si son nuevos por aquí en el canal, suscríbanse. Ya saben que es completamente gratis. Y si les gusta el contenido, pues no olviden dejar ese dedito arriba. Y bueno, sobre todo, también no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que haya un nuevo video. Y bueno, me vine a la farmacia de CVS porque, como les había comentado, habían algunos productos que en mi tienda yo no había podido encontrar. Y por aquí estuve aprovechando estas buenísimas ofertas que tenemos esta semana. Recuerden que las van a poder realizar hasta el día sábado 13 de julio, 100% digital. Aquí no vamos a utilizar cupones de papel, aquí solamente cupones digitales. Así que comenzamos con esta buenísima y poderosa oferta y es en los productos de top. La verdad, yo sé que mucha gente se pudo agarrar los productos pequeños. Otros combinaron los grandes con los pequeños. Pero para que se den una idea, miren el precio que tienen en mi tienda. Y bueno, estos productos los tenemos esta semana en promoción. A gastas 20 recibe 10 en extra bucks, límite de una vez por tarjeta. Y bueno, aquí en mi tienda la verdad no hay mucho producto. Como pueden ver, el precio es un poquito más elevado. Estos grandotes tienen el precio de 10 dólares y 29 centavos. Los pequeños están a 4.99. Aunque les cuento que esos bajaron de precio. Últimamente el precio que tenían era de 5.59 y ahora les bajaron a 4.99. La verdad, sí me sorprendí un poquito. Pero por aquí yo voy a estar agarrando de los grandes. Estos están a 10.29 cada uno. Yo sé que si agarramos solamente dos grandes y un pequeño, los tres cupones se van a aplicar. Bueno, los dos cupones digitales y si tienen el 3 en 15 de la máquina roja. Pero como en mi tienda estos están a 10.29 cada uno. La verdad, me sale lo mismo llevando dos o llevando tres productos. Así que yo solamente voy a estar agarrando estos dos al precio de 10.29. En los dos se me hacen 20 dólares y 58 centavos. Voy a estar descontando cupón de la máquina roja de 3 en 15 en Cuidado el Cabello de Dog. Más aparte, este cuponcito digital de 5 en 2 productos. Así que después de cupones me toca pagar 12 dólares y 58 centavos. Pero me van a regresar 10 en extra bucks por gastar 20. Dejando los dos productos a 2.58 o tan solo 1 dólar y 29 centavos. Que la verdad, se me hace un buenísimo precio para estos productos. Les recuerdo que este cupón de 5 en 2 es el mismo cupón que hace Glitch para los desodorantes. Yo sé que mucha gente probablemente ya lo estuvo utilizando. Pero si no lo han utilizado, por aquí les comento que van a poder utilizarlo en esta compra. Esta oferta de Dove es diferente a la de los desodorantes. Pero el cupón que hace Glitch es el mismo de 5 en 2. A menos que ustedes usen el 5 en 3. Pero de lo contrario es el mismo cupón. Y solamente lo van a poder usar una vez. Así que si ustedes quieren aprovechar por aquí esta oferta. Y bueno, por aquí les voy a mostrar ya mi compra. Aquí en esta cuenta me estuve haciendo otra oferta de los productos de OGX. Recuerden que los botellones grandes también están a $6.99. Y son parte de la oferta. Compras 2, recibes 4. Y pues aquí solamente me agarré 2 productos. Ya que el 5 en 20 no me calificaba para los grandes. Así que nada más me agarré este 2. Y allí van a ver los cupones de Dove. El 3 en 15, el de 5 en 2. No se me aplicó el de 5 en 3. Porque solo agarré 2 productos. Por aquí están mis 10 por los Dove. Y los 4 por OGX. Y bueno, vamos a continuar con más buenísimas ofertas. Y esta es en los productos de lavandería. Recuerden que esta oferta es límite de una vez por tarjeta. Y ustedes se la pueden realizar de la forma que ustedes quieran. Aquí yo voy a estar aprovechando los productos de Thai. Recuerden que estos están en promoción esta semana. A gastas 25 recibes 8 en extravacs. Y el límite de una vez por cuenta. Al mismo tiempo están al precio de 12.99. Que es su precio en especial. Mucho ojo porque son los Thai de 84 onzas. Así que yo me voy a agarrar uno de estos que dice Downy. Aquí usted se puede llevar el aroma que más le guste. Yo les he recomendado este. También les he recomendado el que tiene el número 100. El Oxy L-Higiene Clean. Y también está el otro que dice que trae como bleach. Como para la ropa muy sucia. Pero si ustedes ya han tratado de algunos. Créanme que hay varios aromas muy ricos y muy buenos. Así que ustedes pueden escoger el que más les guste. Nada más asegúrense que el cupón califique para ese aroma. Y bueno, como recuerden que tenemos que gastarlo de 25 dólares. Voy a estar agarrando estos productos porque no es por nada. Pero aunque no me lo crean, no tengo ni uno solo. Y ya me urgen. Estos Febris también son parte de la oferta. Gasta 25, te regresan 8. Están a compras 1, el segundo a mitad de precio. Me voy a llevar 2 porque recuérdense que tenemos el cuponcito. Y califica para 2 productos. En mi tienda tienen precio regular de 4.99 cada uno. Así que por aquí en los 2 productos se me hacen 7 dólares y 48 centavos. Estaremos usando este cuponcito de 3.30 en 2 que todos tenemos en la aplicación. Y pues ya por último para completarme estaré agarrando unas toitas para la secadora. Aquí en mi tienda no las tenía marcadas pero son estas. Estas que traen 120 unidades. Tienen el precio de 6.99. Y también están calificando en esta promoción. Así que por aquí ya tengo todos los productos. En total se me hacen 27 dólares y 46 centavos. No tengo ni un cupón de gasta de la máquina roja. Solamente mis cupones digitales. Por aquí se los estaré poniendo en la pantalla. Después de cupones me toca pagar por esta compra 20 dólares y 16 centavos. Pero me van a regresar 8 en extravacs por gastar 25. Dejando la compra por 12 dólares y 16 centavitos. O tan solo 3 dólares y 4 centavos. La verdad no se me hizo nada mal el precio. Estoy llevando cosas que realmente yo necesito. Y como les digo de esos Febris ya no tenía absolutamente ni uno. Así que me llevé dos. Y ahora sí vamos a continuar con otra buenísima oferta. Y es que yo me andaba buscando los productos de L'Oreal. Yo no sé si ustedes se recuerdan. Pero en CVS antes tenían estos color naranja. Con el centro azulito. Esos son pero buenísimos. Y son especialmente para cabellos rizados. Todavía me quedaba uno. Pero que creen en estas tiendas de mi área ya en ninguna encuentro de esos. Solamente hay de estos que tienen rosita en el centro. Pero bueno igual huelen muy rico. Nada más que los otros eran especialmente para cabello rizado. Por esa razón yo he tratado de buscarlos. Pero aquí en estos lados ya no tienen de eso. Y bueno estos productos están esta semana en promoción. A 2x10. Y cuando compras dos vas a recibir 3 en extravacs. Límite de una vez por tarjeta. Me voy a estar agarrando dos acondicionadores. Porque en mi casa tenía dos champú. Así que para ya tener el juego completo. Me llevé mejor dos acondicionadores. Por aquí en los dos serían 10 dólares. Vamos a estar utilizando este cuponcito digital de 3 en 2 productos. Ese cupón ustedes lo van a encontrar en su aplicación de CVS. Ya que es un cupón digital que todos tenemos. Después del cupón vamos a pagar en la tienda 7 dólares. Pero nos van a regresar 3 en extravacs por comprar 2. Más aparte vamos a subir nuestro recibo con la aplicación de Ibota. Que tiene reembolso de 1 dólar para estos productos. Límite de 1. Después del reembolso de Ibota y de la recompensa. Estos dos productos nos van a quedar por 3 dólares. O 1 dólar y 50 centavos cada uno. Que se me hace un buen precio. Porque les digo que estos son los que me gusta utilizar para mis hijas. Pero bueno aquí les voy a estar mostrando ya mi recibo. Estuve pagando los productos de lavandería y también los L'Oreal. Ahí están mis cupones digitales. La verdad yo no tengo ningún problema con mis cupones digitales. Como solo utilizo digitales y no de papel. Siempre se descuenta muy bien. Aquí están mis 8 por la oferta de Thai. Y los 3 por los L'Oreal. Más aparte subí mi recibo con Ibota. Que ya me regresó el dólar. Y pues también tuve que corregir mi recibo. Ya que no me reconocía los productos. Pero si califican y ya me estuvieron dando mi recompensa. Así que yo espero que ustedes aprovechen estas ofertas. Gracias por ver el video. Si les gustó no olviden dejar su poderoso like. Que tengan un bonito y bendecido día. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.